El gobierno del estado de Durango debe 25 mil millones de pesos, declaró el gobernador Esteban Villegas, deudan que se divide en corto plazo y largo plazo. Estamos pagando una gran cantidad de intereses, externó el titular del Poder Ejecutivo. Tenemos un déficit de corto plazo de 12 mil 500 millones de pesos. 12 mil 500 millones, más la de largo plazo, que son otros 12 mil 500 millones, que estamos pagando una gran cantidad de intereses. Por eso me urge que podamos salirnos a Semáforo Verde para entonces empezar a darle una estabilidad y que el recurso extraordinario nos sirva nomás para las nóminas, porque entonces Leti, Homero, los alcaldes y el gobierno nos estamos convirtiendo en paganóminas. O sea, llega el dinero y nomás pagamos nóminas. Entonces tenemos que hacer un rediseño porque aumentaron más del 10% las nóminas cuando la ley de disciplina financiera lo más que te permite crecerlas por año son 3% y las crecieron 10% anual. Entonces hay lugares como la Secretaría de Salud que tiene más personal administrativo que médicos y enfermeras, pues eso no puede pasar.